El grupo de Antorcha Campesina del municipio de Axitihuacán, específicamente en la Junta Auxiliar de San Juan Tejupa, solicita la intervención del gobierno del estado luego de que las autoridades auxiliares y municipales bloquearon las obras que el gobierno del estado entregó a este grupo antorchista. En rueda de prensa, la tarde del día de hoy, los pobladores que se identifican con este grupo de antorcha campesina, bueno pues, pensan que el gobierno del estado está solapando al presidente municipal y a la presidenta de la Junta Auxiliar de San Juan Tejupa. El gobierno del estado se comprometió a respetar y a dar las obras para la Junta Auxiliar. El gobierno del estado, pues, lo está cumpliendo, está bajando las obras. No sabemos si realmente tengan algún acuerdo con la presidenta municipal, con la presidenta de la Junta Auxiliar y el presidente municipal, pero lo cierto es que por un lado dan y por otro lado están atacando. Entonces, nosotros, pues, le damos el poder también a la opinión pública para que tomen cartas del asunto. El mismo presidente municipal querió que el pueblo lo decidiera y, sinceramente, si el pueblo hubiera decidido que las obras no se darán, pues, nosotros también no tendríamos que seguir en este asunto. Si el pueblo lo decide, que no se haga nada, no se hace nada, pero el pueblo... Las obras que en este momento, por cierto, están suspendidas en la construcción de un arco de bienvenida a la población, una cerca que... Se construirá en la periferia del bachillerato Héctor Azar y dos pavimentaciones en las calles de esta población. Este conflicto, en la semana pasada, bueno, pues, ya llegó a otras dimensiones en cuanto a violencia porque los pobladores, bueno, pues, ya apedrearon incluso al personal de la empresa constructora, que, por cierto, bueno, pues, es directamente el gobierno del estado quien está haciendo estas obras. Para puntuales de Atlixco informó Germán Corzo. Gracias.